Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy yo secando, voy amando el plan, solo con pasamos a ser el el puso. Despacito, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi cinti no va pidiendo más, ese que tómalo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito, verme las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le simies en mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un besame, dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, mami, ya estás dando y dámelo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabe que esa bebo está buscando de mi bam. Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, 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 cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar viaje, empeceme lento, después salvaje. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Y cuando tú me besas, con esa detreza, ve que eres malicia y con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito. Y que esa belleza es un ropecabeza, pero para emantarla aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito, quiero desnudarte en besos despacito, temer las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero bebalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le simies en mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y cubides tu peído. Despacito, despacito, vamos en el Nuno en Playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten al vendido, para que mi sello se quede contigo. Despacito.